Quizás te estarás preguntando Seré capaz de dar el paso Y superar, sé que es verdad Que a veces parece imposible Pero recuerda siempre algo Que Dios no va a pasar de largo Te inseverá, ya lo verá No dudes porque Cristo y Dios muertos Son derribados por la fe Los enfermos son sanados por la fe Los caídos levantados por el fe Tu gara y tu callado siempre están conmigo Los que lloran consolados por la fe Los que duermen despertados por la fe Si hay montañas las movemos porque Tú haces mi palabra y tu amor mi abrigo La 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 Mi amigo Che por la fe Que se levanta un pueblo herido Han sido sumergidos por una ola sin piedra Y lo creemos por la fe Que todo será consolado Los sentimientos restaurados Porque en la mano de Jesús Los agarramos por la fe La fe La fe que Dios es con nosotros Entonces quien contra nosotros Nos sitúa un hábito y remoto Hoy lo pagamos por la fe Para ti quiero ser abrigo Si quieres conocer a Jesús Te inseverá, hoy lo verás No dudes porque aquí estoy Y los muertos son derribados por la fe Los enfermos son sanados por la fe Los caídos levantados porque Tu vara y tu callado siempre están conmigo Los que lloran consolados por la fe Los que duermen despertados por la fe Si hay montañas las movemos porque Tú haces mi palabra y tu amor mi abrigo Y es por la fe Que en Cristo hay esperanza y fuerza Que desecha lo malo fuera Y te restaura para amarte en fe y verás Verás a las murallas caer Verás a los enfermos sanados Verás como sonríe la fe De un pueblo que se abriga en tu paz Verás a las murallas caer Verás a los enfermos sanar Verás como sonríe la fe De un pueblo que se abriga en tu paz Y los muertos son derribados por la fe Los enfermos son sanados por la fe Los caídos levantados porque Tu vara y tu callado siempre están conmigo Verás a las murallas caer en tu paz Verás a las murallas caer en tu paz Verás a las murallas caer en tu paz